Se me puso loca, 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 loca. Toma, 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 toma. Te lo tero encima, mames, quiero que me llames, papi. Todo el mundo con la boca, quiero muchas rosas, quiero el dinero de la mota. En el hook se me gozan todas las botas, en el track con la loca de la bloca. Yo no sé lo que quiero, solo quiero buena, bueno, todo el mundo se me mete en el miedo. Vengo pa' aquí, vengo pa' allá, se ven esas cosas y esas otras. Blocas so' deep, I want money, you know what I mean, es en Oscar. Loca, loca, loca. Loca, loca. Loca, loca. Loca, loca, loca. Toma, 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 toma. Con la perky yo me siento bien loco, tú no sabes lo que miro con mis ojos. Oye mami, eso es duro, solo quiero juro, juro que la cosa que te mueve es muy duro. En la nave estoy fumando con mujeres Pero la cosa que tú odias es tu boca Solo hablo de las cosas de las otras Yo no sé qué quieres, solo cuero de la bolsa ¿Cómo me de cable por la onza? Yo me creo buscalito con la mota En el viento y tiro todas las tolas Eso es una cosa que me goza, goza Me la quiero culiar por la chocha Tú no tienes plata, esa es otra cosa Yo puedo seguir con mis cosas Pero qué pedo yo me quedo con mi rompa ¿Qué tú dices? Es muy libre Una cosa que yo dije Lo que quiero, una loca Que me vende, toda la coca Loca, loca ¡Suscríbete al canal!